Amigos, bienvenidos, bienvenidos a otro programa más en Entre Nosotros sobre la vida de los impresionantes inmigrantes. Yo soy Charito Calvachi Mateico. Nuestra querida Carlita Guerrón Montero está tomando un curso en otro estado de los Estados Unidos. Así es que le extrañamos, le deseamos lo mejor y ya le tendremos en el nuevo episodio. Como les decía, yo soy la presidenta de la coalición Votamos We Vote, que se dedica a que vivamos involucrados en la democracia porque ustedes ya contribuyen de maneras maravillosas a que este país sea lo que sea. Es verdad, no pueden votar, pero eso no quiere decir que no puedan participar en esta democracia. Ustedes tienen hijos ya mayores de 18 años que pueden estar registrados para votar. Tienen amigos, compañeros, esposos que son ciudadanos, vecinos, compadres y comadres y todos ellos pueden votar para ser la voz que usted como inmigrante indocumentado no tiene. El poder de los indocumentados es traer personas a los recintos de votación y también hacerlas registrar con tiempo para que ellos sean la voz de ustedes. Así es que amigos que son ciudadanos, les digo, su voto no es sólo su voz, es la voz de millones de personas indocumentadas en este país. Ustedes sabrán por quién votar. Ustedes elijan y sepan, pero este es el programa en el que escuchamos las vidas de los inmigrantes y recordamos que estamos aquí para hacer democracia. Como profesional trabajo en el campo de la justicia restaurativa. Es básicamente un diálogo profundo entre las personas que han estado en un conflicto o en un crimen para dar una respuesta de paz, para no usar el castigo, usar la responsabilidad y hacer enmiendas para verdaderamente sanar y transformar el mal que ha sido causado. Bueno amigos, quiero agradecer a los miembros de Votamos We Vote, al CLU de Delaware y al Comité de Justicia Inmigrante de la Iglesia Presbiteriana del Condado de Newcastle, nuestro aspeciador, el Fondo Arcanon y el Delaware Humanes. También el Departamento de Antropología de la Universidad de Delaware, la Iniciativa Latina en Justicia Restaurativa y la ZMX 93.9 FM y ahora ZTV porque gracias a ellos nos escuchan, nos abrazan, se inspiran con la vida de los inmigrantes. Tenemos justo entonces amigos este espacio para que todos los que hemos venido por cualquier razón de otro país podamos escucharnos, podamos inspirarnos. Así es que amigos, les invito a que respiren profundamente y dejen abrir su corazón y su mente para escuchar la narrativa porque la voz de los que vienen aquí es la voz de ustedes, es la voz que nos alienta y nos solidariza. Si nos están viendo en la ZMX 93.9 FM o la ZTV Facebook Live, déjenos saber qué les gusta de este segmento, sobre qué temas les gustaría que nos refiramos y si usted o alguien que usted conoce quiere venir entre nosotras. Así es que antes de finalmente invitar y traer a nuestro invitado. nos unimos al pueblo palestino que sufre, al pueblo de la frontera de los Estados Unidos y México, a todos los que están allí esperando. Nos unimos al dolor de los pueblos que tienen que emigrar porque ustedes que me escuchan saben lo que es dejar algo. y también muchos de ustedes vienen de países donde había guerra, ahora Palestina no está en guerra, está en genocidio, les están matando más de 30.000 personas, 72, 30.000, miles, o sea mil, y 72 personas heridas con heridas fatales que les van a destrozar la vida por el resto. Así es que bueno, pero la alegría de escuchar algo sobre una nueva vida que cruzó la frontera y que está dando pasitos gigantes, pequeños, no importa, hacia adelante, eso es lo importante. Así es que con todo cariño les presento a Roberto Garnier de Nicaragua y Roberto aquí está. Siempre empezamos con que tú nos cuentas la historia de tu experiencia como migrante, de dónde vienes, cómo fue que viniste, etcétera, lo que tú sientas que honra tu vida. Muy buenos días y muchas gracias. Quiero agradecer, enviar saludes a la radio, al segmento radial entre nosotras. Hola, gracias por haberme seleccionado y estar aquí hoy dando mi granito de arena en un poco de historia de mí. Bueno, soy Roberto Garnier, nací en Nicaragua en la época de 1984. Nací en el sur del país, una zona muy bella en aspectos de medio ambiente, tropical, flora, fauna en abundancia. Nací verdaderamente en un paraíso muy lindo y me siento muy feliz de estar hoy aquí contando esta historia. Hola, soy nicaragüense, como les dije, tengo, acabo de cumplir 40 años hace cuatro días, mi cumpleaños número cuatro en Estados Unidos. Y soy padre también de una niña, esposo y trabajador social, maestro artista. Y les voy a hablar un poco sobre mis comienzos dentro de lo que yo viví en mi infancia. Bueno, como verán, mi fuerte o mi mayor concentración de conocimientos la he logrado en el área de música, ya que desde muy pequeño en mi infancia tuve la oportunidad de estar en ambientes musicales, que eran de hecho fiestas en la ciudad y yo tenía la oportunidad de poder escuchar esos sonidos tan lindos de esos momentos. Luego de eso, estando en las primarias, pude empezar en las escuelas de bandas o las bandas musicales que tenemos en las escuelas públicas. Y así me fui formando yo un poquito y poquito a poco fui dando ya pasos que me dieron relevancia dentro de mi pueblo. A partir de terminar mi primaria, entré a mi secundaria con mucho más conocimiento preparado. De hecho, uno de los aspectos principales para poder ingresar a estas bandas musicales era que tenía que forzarse bastante en tener un promedio, aunque sea de 80. En este caso es un 8 y poder entrar y nunca más irse, porque al final yo sigo aquí en Nueva York y estoy continuando mi historia de vida. A partir de la secundaria, yo empecé a tomar unos roles más importantes y de responsabilidad dentro de mi ciudad, porque tenía yo que transmitir lo que yo aprendí de mis maestros a las nuevas generaciones, que eran los niños actuales que estaban yo en ese momento interviniendo como maestro empírico de música. O sea, tenía 18 años, de los 15 años, 18 estaba yo ayudando a las distintas comunidades rurales y urbanas, en este caso son las escuelas, y daba un poquito de lo que aprendí con mucha felicidad a los niños que ahora actualmente están en Nicaragua dando ese grano de arena también. También tuve aportes en lo que era el deporte, participaba en fútbol, o sea, teníamos una, en la ciudad donde soy teníamos organizada el deporte para los niños, la música y distintas actividades que se realizaban dentro de un periodo, que bueno, ya eso está atrás, pero presente conmigo, y recuerdo también que teníamos oportunidades en esos tiempos de poder integrar equipos juveniles que se combinaban con extranjeros que daban su aporte también en Nicaragua, y nos llegaban y sacaban ya sea en barcos nuevos que estaban llegando o en aviones o en helicóptero un paseo, y teníamos pues ese privilegio verdaderamente del esfuerzo que uno lograba con ayuda obviamente de los papás, de mi papá, de mi mamá, de mis abuelos, y en este caso pues ellos fueron parte fundamental de lo que yo soy ahora. Diré que soy honestamente criado por mujeres, y digo que son las mujeres más fuertes que he conocido dentro de lo que es mi vida, y son esas mujeres que formaron parte de mi familia, y que ahora están allá, pues teniendo que aguantar diría yo un poco de la situación histórica que tenemos a nivel de pueblo en Nicaragua. También participé en bandas filarmónicas, de las cuales nosotros allá colaboramos en corrida de toros, o eventos de las iglesias, y ahí participaba yo con las bandas filarmónicas que se llaman, no se llaman bandas filarmónicas, ese es el concepto como más formal, le decimos chicheros allá, y de ahí fue que también cogí un poquito para aportar también a la cultura nicaragüense y seguirla sosteniendo, a través de nuestra música y nuestro arte, que hasta ahora está bastante ampliado a nivel mundial. También quiero hablar del tipo de educación que tuve, tuve una educación de escuelas públicas, yo mi primaria la hice en escuelas públicas, mi secundaria yo la hice en una escuela pública, y la tuve que hacer ya mayor, yo verdaderamente no tuve una educación continua, ya que a los 18 años tuve que emigrar para Costa Rica, mi papá es de Costa Rica, mi mamá de Nicaragua, y tuve que emigrar por trabajo, una situación en la que yo, yo una persona que está saliendo de la adolescencia y entrando a la adultez, creo que se plantean muchos buenos pensamientos en ese momento, que son efectivos para tomar decisiones correctas, de acuerdo a la época y la situación que me encontraba. Migré, trabajé allá en áreas de agrícola, de la zona norte del país, conocí un poco de las diferentes situaciones del nicaragüense que emigra, en este caso mucha gente de las zonas rurales del país tienen que emigrar hacia Costa Rica para la corta de café u otras actividades agrícolas, pero si lo vemos bien es la persona de menos acceso, que tiene que emigrar debido a la falta de recursos, que en este caso los gobiernos no pueden cubrir o dar cobertura. Y me encontraba también entre mucha gente de zonas rurales que hablaron sobre situaciones difíciles que se vivían en esos tipos de trabajo, como racismo, como el... Habían creo que diferentes situaciones por cada persona, pero lo más importante para mí en ese momento no era yo querer saber de vos para yo tener conocimiento de ti, sino traerme esa historia conmigo porque yo tuve que regresar luego a mi país a seguir y continuar estudiando. Entonces yo paré mi secundaria en el segundo año de mi estudio y luego me fui a viajar y luego regresé otra vez a mi país con el objetivo todavía más claro de continuar los estudios porque creo que para cualquier ser humano, hombre, mujer, niño, adulto, anciano, nunca es tarde para estudiar, ¿saben? Creo que nuestro cerebro se sigue desarrollando hasta que damos el último suspiro y verdaderamente traerme ese intercambio de sinergias para mí me abrió un poco más la mente de saber de dónde yo soy porque como niño yo tengo que aprender, me enseñan, veo, implemento, deduzco, comparo. Entonces son cosas que como observador me ayudaron bastante a concientizarme mucho más del tejido al cual yo provengo, ¿saben? En este caso mi país, Nicaragua, lo vuelvo a mencionar. Y continué mis estudios en la secundaria y me ayudó a poder reforzar más el desarrollo de mi educación, de mi mente, de mi cerebro, de las oportunidades que me pueden abrir cuando uno se abre a la riqueza universal. También quisiera hablar sobre y abordar que a partir de mi secundaria yo seguí aportando a las diferentes escuelas, aunque yo sé que ya iba a terminar mi secundaria y ya iba a entrar a otra etapa de mi vida, yo dije yo vamos a seguir aportándole porque esto se tiene que seguir sosteniendo para que los niños puedan seguir aprendiendo y les guste algo que pues muchas veces es solo hasta que tenés fama y tenés el dinero y tenés el éxito y tenés el paranduleo que tanto se busca, es que tú te sientes cómodo perdonadamente, pero verdaderamente cuando uno logra el sueño, aunque sea ese mínimo, no, para mí es grande porque si el poeta que tenemos dijo si la patria es pequeña, uno grande la sueña. Yo la voy a seguir soñando grande para los míos y las personas que puedan ayudar en este camino que estoy. Luego de terminar mi secundaria, yo estuve razonando en estudiar derecho, estudiar agronomía, sin embargo, pues vale la suerte que pude estudiar trabajo social, pero no fue hasta el 2013 que yo decidí estudiar la carrera. Trabajé con abogados y de hecho pues me llevo una gran relevancia relevancia en conocimiento y conocimientos también de hecho de lo que es el tejido del sistema judicial de Nicaragua que verdaderamente para mí está un poco con mucha falta de cumplimiento en la constitución, sobre todo política, en ciertas áreas que necesita el país para poder salir de esta crisis en la que estamos actualmente migratoria y de necesidades políticas. Luego, cuando estuve con la carrera de trabajo social, estando en la carrera, yo tuve que intervenir a través de otras personas, niños que estaban en la calle, sobre todo en el pueblo, que se habían ido de la escuela, se llama deserción escolar y estaban en riesgo alto porque pues ya habían faltas a la autoridad, ya habían comportamientos que no se pueden dejar pasar ni se pueden dejar crecer. ¿Por qué? Entonces, lo que se hace es formar un comportamiento que no se debe. Lo mejor para mí sería en ese momento intervenir y ver y amar las cosas en el presente y por lo que son. Entonces, ayudamos en esa parte, ayudamos también en la educación, en distintas partes de la secundaria, en estos casos los alumnos o, bueno, sí, alumnos que estaban ya terminando básicamente su secundaria para entrar a la universidad. Entonces, reforzamos las áreas de género, las áreas de educación para producir mejores alumnos, mejores maestros, mejores hombres, diría yo. Ya, pero a mí me encantaría que me describas un poquito. Ya, imagínate, ya tenemos como unos ocho, nueve minutos. Pero quiero que me describas cómo ayudaste a estos jóvenes que estaban en la calle. Bueno, de hecho, fue a partir de la concientización. Teníamos estrategias meramente que aprendimos dentro de la carrera de trabajo social. En esto era una intervención indirecta porque no fue alguien que nos dijo, ayúdame, ¿no? Lo vimos, planteamos con las autoridades, gobernación, en este caso el MIFAN, que es mi familia que se encarga de asuntos de la niñez y, bueno, nos dieron luz verde para poder acceder y plantear nuestras metodologías para que ellos pudieran también entender porque yo no le estoy hablando desde un punto de vista de jerarquía porque sé, porque sé trabajo social. No, yo fui niño y yo te quiero ayudar porque te quiero dar a entender esta información que para mí fue útil en un momento adecuado de mi vida y que ahora yo pues tengo ese recurso en mis manos para ofrecerlo, teacher. So, no sé si quiere algo más que le agreguen en esta parte. Pero les ayudaste, o sea, conversaste con ellos, llegaste a ellos, les enseñaste un poco de la música, ¿fue un componente o qué más hicieron? Sí, el componente importante en el arte es que la persona que lo vea y que es tu vecino y yo te conozco, sí, y te dice, oye, ¿y cómo haces eso ahora en ese instrumento? Y yo lo puedo hacer, claro que lo puedes hacer, yo lo aprendí, todo tiene biografía en este mundo y al final le di ese recurso de poder saber lo que se quiere, que quiero ser, quiero ser pescador, quiero tener una lancha, quiero ser taxista, ¿qué quiero ser en ese momento? Entonces, hay que dar el ejemplo, creo que como artista es una gran responsabilidad ser un artista dentro de una comunidad y por más pequeño que sea el arte que creaste, va a llegar a un impacto en las diferentes poblaciones que va a tener una repercusión positiva, porque entonces va a ver, si él lo pudo hacer, yo puedo también. O sea que el diálogo, la amistad que hacía que los jóvenes te escuchen, porque a veces uno ve que los jóvenes están, lo que les decimos, descarriados de la educación y uno no sabe cómo llegar a ellos, ¿no? Por ejemplo, cuando yo era joven y intentamos hacer lo mismo, lo logramos, pero ¿sabes cuál era el vehículo? Porque no éramos músicos ni artistas, el vehículo era una moto y mis amigos iban y decían, ¿quieren dar la vuelta aquí en la plaza? Y todos los niños de la calle querían darse la vuelta cuando ya vieron que él era una persona que no les estaba llevando pues a ningún lado malo ni nada y que se quedaba con ellos y que volvía la otra noche y volvía y él empezó a decir, ¿no les duele dormir aquí en el suelo? Vamos, yo les llevo a un refugio y así fue como yo empecé a cocinar para ellos siendo que estaba bien joven y mis otros amigos empezaron a llevarles a la escuela y ya tenían un refugio. Así es que por eso me encantaba la idea pero yo pienso que hay una efectividad linda con lo que hiciste tú de usar el arte, la música para que los niños desarrollen ese interés interior y que alguien les escuche, ¿no? Y les dedique el tiempo para enseñar, esa es la riqueza. Pero ahora te conocí, yo en un momento en que te veo aquí y sigues con ese esfuerzo increíble de que vas a aprender inglés y vas a aprenderlo bien, cuéntanos de la hora de ya pasaste la frontera, llegaste aquí, eres uno de los que, de los, uno de los tantos nuevos inmigrantes en la ciudad de Nueva York, dinos qué haces ahora. Pues, sí, pasé la frontera con privilegio, vine aquí en avión, conocí a mi pareja, ella es estadounidense, la conocí en mi país, estando en mi carrera, en mi carrera, sí, estudiando y dando el aporte de artista. Llegué acá en 2019, en noviembre, tres meses antes de la pandemia, creo, producto de la situación de, de mi país, política, y, eh, legalmente entré y, tuve un accidente, llegando, teacher, tuve un accidente y lo quiero nombrar porque es parte de la resiliencia humana. Tuve un accidente en una moto y, y paré por un año entero, yo estaba estudiando inglés en, en la escuela, en la librería de Westchester Squares, tuve que parar por un año y estaba en la casa evaluando este trauma, ¿sabes? Al final, pasó el año, no ha sido fácil. Como inmigrante nicaragüense, para los, los retos aquí han sido difíciles. Yo he trabajado en construcción, he trabajado en Delhi, en la construcción pude ver también las dificultades que tienen, como le dije, eh, en mi, en mi experiencia en Costa Rica, en las zonas rurales, mi experiencia acá también, eh, no se diferencia porque también veo que hay mucha gente que es del campo acá trabajando irregular o regularmente y, como trabajador social, en este caso, eh, pude observar que, que, que habían carencias y necesidades que tal vez era por miedo que uno no las decía, ¿sabes? o no las decía porque tal vez estoy ilegal o no me vayan a tomar en cuenta, pero creo que todos tenemos derecho, al final caminamos, pensamos y respiramos humanamente para seguir en un ambiente que no, que esta vez, que esta migración puedan saber las personas nacionales, inmigrantes que se han hecho también ahora nacionales y que tuvieron residencia, sepan que es una migración de oro porque somos producto de esos sufrimientos, angustia que tuvieron nuestros padres, pero no hay música que, linda, que no sea, que sea feliz, que haber algo para que esa canción sea un éxito. Entonces, a mí, yo acá, eh, al año ya de recuperarme de mi accidente, yo pude volver otra vez a dar mi aporte e hice una intervención a, a, en este caso, a un niño con, eh, en una situación especial, él tenía, él tiene autismo y activé mis conocimientos, volví a empezar Begin Again y le di un aporte para que él pudiera, eh, eh, ser escuchado también, como dijiste, teacher, cualquier niño, cualquier persona, adulto, de donde sea, necesita ser escuchado para saber, para que demos cuenta de, de, de lo, de lo real que es, que no estamos solos, ¿saben? Y al final, eh, soy teaching artist también, porque lo vengo desarrollando desde mi país y, aquí estoy aportando, eh, de carácter educativo para quien quiera, mis servicios, eh, soy freelancing, eh, y ese es mi objetivo, aportar, ya sea en el área educativa pública o en el área privada, donde se necesite. y, y lo que te refieres con la música, con el arte, te refieres a, a música o a pintura, a escultura, ¿qué te refieres? Creo que es una combinación, teacher, de todo, he aprendido a través de la experiencia y el conocimiento que podía interpretar el arte como un todo, ya sea en deporte, la música, el sonido, los movimientos, de hecho, es algo importantísimo, en la, en la, en los niños, es, eh, ayudarles a, en sus primeros comienzos, estamos hablando de niños de dos, tres años, que están aprendiendo a caminar, ayudarles en la motricidad fina y gruesa. Y eso les ayuda al cerebro para entender otras cosas. Exacto. nos ha encontrado otra vez al tiempo, pero aprendimos tanto de, de lo multifacético que eres y ese deseo increíble de seguir adelante, así es que sé que vas a ser muy bien en todo lo que tú haces. Tenemos que despedirnos de ti, agradecerte, así es como el tiempo pasa en la radio, te agradezco a ti enormemente, no se ha escuchado una voz nicaragüense y ahora es la tu voz y quiero agradecer nuevamente a el CLU de Delaware, al Comité de Justicia Inmigrante de la Iglesia Presbiteriana de Newcastle, nuestro auspiciador del Fondo Ars Cano, la Iniciativa Latina en Justicia Restaurativa, el Delaware Humanities, el Departamento de Antropología de la Universidad de Delaware y la ZMX 93.9 FM y ZTV. Queremos agradecer también a Caroline Torres que hace el trabajo detrás de bastidores y Melinda, una nueva persona que también nos va a ayudar a llegar a todos ustedes de manera más flexible con las medias de comunicación. Nos vemos el jueves a las 11.30 de la mañana y les dejamos con una frase de nada menos que una escritora nicaragüense, Yoconda Belli, que dice así, la pasión es el motor que impulsa nuestros sueños y nos lleva a alcanzar grandes cosas como la que tú estás haciendo, ¿verdad? Así es que adelante, amigo. Muchas gracias. Les... Entre nosotras. Está al aire todos los jueves de 11.30 de la mañana con Carla Guerrón y Charito Calvachi. Entre nosotras. Es auspiciado por ACLU, MAC, Presbiteriana y la Universidad de Delaware. ¿Por qué? 22.30 de la mañana y el número